El presidente de Vigilancia de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Interprovincial de Pasajeros FENACOTIP y de la Cooperativa de Transporte Interprovincial Saracay, Washington Vasco, señaló que demandan al gobierno central el pago inmediato de 80 millones de dólares para paliar varias necesidades. Lo único que se está en este momento a partir del 4 de este mes que se avecina está permitido la operación de encomiendas, pero definitivamente para ciertas operadoras es complicado porque no tenemos o no gozan de la infraestructura, de toda la parte estructural para poder hacer. La FENACOTIP solicita a las entidades bancarias flexibilización en los pagos de los créditos que han realizado las 410 cooperativas de transporte, una de ellas sería la reducción de intereses. Como créditos en la CFN, en el Banco del Pacífico, para poder de alguna manera institucionalmente que todas nuestras operadoras de transporte puedan de alguna manera sustentar y tener el recurso para poder de alguna manera seguir existiendo. En total existen 12.000 unidades, donde hasta el momento Vasco asegura que desconocen cuáles serían las medidas estrictas de higiene para evitar contagios por la COVID-19 cuando deban iniciar sus actividades. A esto se suma el pedido a las autoridades competentes de establecer el incremento de los pasajeros. para poder trabajar en referencia al respectivo distanciamiento social, pues no podrán llevar usuarios en la capacidad total de sus unidades y eso representaría una reducción de ingreso económico del 30%. De parte de la Agencia Nacional. La Agencia Nacional tiene que decir cuáles son las condicionantes. El Ministerio de Salud nos tiene que decir cuáles son los protocolos, en este caso de seguridad sanitaria que nosotros requerimos. Se está obligando. Finalmente, la FENACOTIP solicita al Gobierno Central declararlos en estado de emergencia por ser uno de los sectores que no tiene fecha para el inicio de sus labores. En el consumo de diésel, Santo Domingo, Guayaquil, se requiere 70 dólares. El gasto operativo total es de 140 dólares. Incluye un pago de conductor de 40 dólares. Incluye un pago al controlador de 20 dólares. E incluye 10 dólares o 20 dólares adicionales entre alimentación y peajes. Mariela Peralta, El Informativo.